¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandro Ciros! ¡Ply, play, play! ¡Ply! ¡Tenemos de nuevo a Titi aquí! Yo diría que le está agarrando el gusto de salir en mi videíto ¡Yo súper feliz por eso! Es que es más divertido como se graban estos videos en compañía Así que juega tú también junto con nosotros Hoy vamos a estar tratando de adivinar El instrumento musical por su sonido ¿Cómo ustedes creen que nos va a ir? ¡Vamos allá! ¿Qué tan desarrollado tienes tu oído musical? Titi, ¿tú tienes el oído musical desarrollado? Malísimo A ver, si me toca piano, guitarra, esas cosas fáciles Pero esto como siempre se va a poner difícil Empieza fácil Yo diría que eso es una trompeta Yo un salsafo Ah, espérate, no, no, no Sí, espérate, ¿quién va a responder? Yo ¿Tú? Para que ganes, para que no pierdas el punto este Ok, va a decir salsafo en el Titi Sí, ¿eh? ¡Ay, el Titi sabe! ¡El Titi sabe! Espero que no me den copyright claim ¡Es video de la dos! Eso sí es fácil, cabrón, ese piano Si no es un piano me muero Pero bueno, nos van a dar opciones, ¿eh? ¡Ah! La marimba pudiera ser también Ay, Dios mío Tengo que volverlo a oír ¿Puedo volverlo a oír un segundo? Es que no me quiero dedicar No, no, eso es piano, olvídate de eso Yo digo piano ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza si no es piano! ¡Ya! Sí, Madina Vean honestos ¿Adivinaron que era piano? Sí Uy, este es facilísimo ¿Cómo se llama eso? ¿Bongó? No, es tambores No, Titi Mira, a ver El bongó suena distinto Las congas Yo también hubiera dicho congas ¿Ustedes qué dicen? Que bongó tiene el sonidito más agudo ¿Me toca a mí? Sí Ay, qué lindo Esa es una guitarra ¿Reconoces el sonido? Guitarra Es infácil Pero prepárense Porque esto seguro se va a poner difícil Para atrás Ahora está fácil ¿Por qué no lo fácil es primero? No, batería Concéntrate y elige un instrumento Batería No te voy a ayudar Porque siempre ganas tú Yo digo que es un cajón ¿Un cajón? Ay, mijo, claro Es que escucha El cajón flamenco Escucha, ay, qué lindo Presta mucha atención Ah, eso me toca a mí Son violín No vamos a ver las opciones, eh Pero Sí, hijo, claro Son violín Y más con esas otras dos opciones Que me dieron ¿A qué instrumento Pertenece este sonido? Yo sé ya lo que es Es que por la forma Incluso Aparte que se oye grave Es la forma de tocarse Te vas poniendo notas No son tantos acordes Sino notas Sí, yo no sé La explicación científica está tuya Eso me suena un 3 Eso es un 3 Ahora Vamos a ver las opciones Que me dan ¿Cuál crees que es la alternativa correcta? Pero, hija Ah, tenía que haber escuchado El instrumento percusión Ah, eso es un timbal ¿Cuál crees que es la alternativa correcta? Timbal Es que yo estaba escuchando El instrumento que hacía la melodía Pero no, timbal Esa es fácil Sí, pero la mezclaron con otro sonido Sí, por eso Porque ahí hay un 3 también Un instrumento de cuerda De cuerda El charango O la guitarra Charango La guitarra es el grito Así que charango El tipo dice charango A mí me suena una cantidad de guitarra Es que ahí sí es más difícil La época de la Estos sonan un poco parecidos Eso sí es una trompeta Ahora ¿Se estarán refiriendo a la trompeta O se estarán refiriendo a Al instrumento de percusión? ¿Reconoces el sonido? ¿No es trombo? No, es trompeta Muchachos La trompeta es inconfundible Esa es una guitarra chiquitica Esa es una guitarra chiquitica Dios mío Un ukelele O un charango Un ukelele Un ukelele Un ukelele Charango Sí, sí, está bonitísimo Ay, qué bonito Me encanta ese sonido Es que el ukelele El charango tiene las cuerditas de dos en dos Tiene dos, cuatro, seis, ocho Déjame ver Ah, hagamos la canción Mira, tiene dos, cuatro, seis, ocho Diez cuerdas El ukelele Yo creo que tiene cuatro nada más Si no recuerdo mal Es una gaita Eso es un instrumento de viento Dios mío Ovoe Ah, podría ser una armónica también Ay, si es un ovoe Me muero Verdad que sí Ah, es una cosa asa José, esa asa Las gaitas esas Ay, Dios mío Yo diría el banjo ese Ay, qué lindo suena eso, eh Qué peculiar Me parecen violines, eh Ay, Dios mío Violonchelo Yo diría por eso también Yo diría por violonchelo también Acordeón Wow De verdad que sí Es que tenía que haberlo sabido Ver un acordeón Wow Qué lindo ¿Las son las castañuelas? Sí Las castañuelas 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 Y tú la ves así Qué difíciles son Sí Yo tengo un par aquí Y traté de que vano Me suena Escucha con atención Ay, mi madre Qué lindo Ay, esto me relajó Yo voy a decir que es un oboe Eso es un oboe Dios mío Ay, lo guapo Qué bonito Qué dulce Te toca a ti Eso yo sí sé que Es una marimba Esta pregunta es un bonus Marimba ¿Sabes qué instrumento musical es? La marimba te digo yo que es Y a partir de ahora Voy a decirlo todo cantando Y rapeando Bueno, yo digo que es la marimba Sí, yo también Regálame un like, like, like Si te gusta este tipo de videos Para seguirlos haciendo Y si no es nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estar así Un besito bien grande Y nos vemos en la próxima Chao, chao